Ella pensó que era un medio muy bueno, muy positivo, para difundir la devoción a San José. Entonces funda en 1903 la revista La Montaña de San José. El fin principal, bueno ya lo he dicho, la difusión de San José. Y luego pensó que los niños podían aprender ese oficio. Entonces si os fijáis luego en todas las fotografías que hay puestas, los niños trabajaron aquí y muchos de ellos se dedicaron a la impresión durante toda su vida. Han trabajado en imprenta. Las maquinarias que hay aquí son la mayoría de principios del siglo XX. Y bueno, ahora que lo hemos arreglado un poco con Carlos Centenario, pues arregla un poquito más esto. Porque se sigue trabajando aquí, ves que está una máquina de pulsar porque la revista sigue saliendo. Así que si hay alguien que se quiera...